Música Bueno chicas vamos a comenzar En primer lugar voy a comenzar este maquillaje aplicándome esta base Es de la línea Cover Matte de Saison Y está bien maltratada pero la utilizo en el tono Medium Light Algo así, Medium Light Y voy a aplicarla en todo el rostro Esta dice que es una base o promete ser una base mate Así que vamos a utilizarla esta vez Música Y le aplico en mi párpado móvil De mi paleta de neutros Voy a la paleta Mirage de Pixi O Mirage No sé, como si se pronuncie Voy a ayudarme de la prebase Voy a colocar un poquitito nomás Para que el tono se pueda visualizar mejor Ya que no encuentro mi lapicito de NYX De NYX Mi lapicito de Zen Cualquier color tipo topo Y voy a marcar simplemente el arco Y encima de ese tono topo Voy a aplicar un tono rojizo Recomendaría un tono de este tipo Cualquier rubor Medio rojizo Pero solo Voy a agregar un poquito Lo difumino en la mano Y quito exceso Encima del topo Genial Luego en todo lo que es El párpado móvil Voy a aplicar Un tono Tipo marroncito Con bastante shimmer Este tono de acá En la parte de Casi el arimal Hasta esta altura Voy a aplicar un tono Rosa más claro Este tono de acá ¿Qué es el tono de acá? ¿Qué es el tono de acá? Pero tengo que irme ¿Qué es el tono de acá? He once destroyed A broken heart That was already shattered Holding on To what we have To take this to The engine back Holding on To what we have To take Keep the cejas De level A Level perfect Ahora voy a delinear Mis ojos Con este Delineador De click Cosmetics En el tono Negro malicia Dice acá Voy a coger El tono Marrón Juro que puse En la parte Del De El tema De profundidad Este de acá Voy a utilizar Este delineador En gel De la marca El De hecho Va a ser la primera vez Que voy a practicar Con este Vamos a ver Que tal Me va Y es en el tono Black Bueno es como me hice Alineado Con este pincelito Que viene En la Ya me voy a intentar Conseguir uno De verdad Porque este Creo que es de juguete Y es este Delineador De acá De el NYX PHD Un poquito Nomás Les comento De que Me traje Un labial De mi De la oficina Y se trata Del tono Batom Mate De la línea Acuarela Hidratante Ay Me lo traje Les comento Que me traje Este labial Que es de la Línea Patom Factor 8 Línea Hidratante De acuarela En el tono Vino Que es este Tono De acá Se parece Un poquitín Al Rebel De MAC Este Bronzing Powder De la línea Avon Glow En el tono Warm Glow En realidad No me acuerdo Cuál es el nombre Del tono Pero pigmenta Bastante 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 Elimine Exceso Otro Dare to be nude De Essence Voy a rizarme las pestañas Y aplicarme máscara Super Super Chop Ahora voy a pasar A otro tono Berry De Saison Mi favorito De estos días No sé si con El atuendo Quede Pero en realidad Lo que quería Era mostrarles El maquillaje Y vamos con La última opción El tono Vino De Natura Bueno chicas Sin más ni más Me retiro Espero que les haya gustado Estas tres opciones Con este Maquillaje Que La verdad Un natural Super soft Un rosa Vibrante El tema De los ojos Y los labios Y con ese tono Creo que Es el Match Correcto Para mi gusto No sé Déjenme la cajita De información Que opinan Acerca de Las tres opciones Cuál es el que más Les ha gustado Y bueno Sin más ni más Me despido Nos vemos en el próximo video Chao chicas